El Ecoplanta tiene capacidad aproximadamente para 70 personas, están trabajando 20 personas. Hay incumplimiento en cuanto a justamente estas mismas 20 personas, que no siempre se da en esa cantidad para prestar el servicio de lo que es el manejo y la disposición del residuo sólido y urbano. Sabemos muy bien que al ingresar un residuo al Ecoplanta se transforma en un recurso y lo que se quiere hacer es justamente potenciar esa capacidad ociosa que hoy se está dando justamente con la parte de orgánico y con la parte de plástico. Es decir, hoy tenemos una cooperativa que está trabajando a un 20% de su capacidad y nosotros necesitamos no solamente reforzar ese trabajo, sino el proyecto. ¿Y esto qué significa? ¿Van a sumar más gente? Es que justamente el hecho de sumar y potenciar el proyecto implica sumar más gente de CERRI porque las condiciones son dadas para que eso se trabaje con gente de CERRI. Obviamente que no en su totalidad porque hay una cuestión de una comisión directiva que al ser una cooperativa que es de Bahía, cumple con requisitos de gente de Bahía, pero la masa laboral se entiende que tiene que ser de CERRI. Y de ningún punto de vista se está hablando con dar de baja lo que ya está, sino tratar de aprovechar lo que está en su capacidad ociosa. ¿Es decir que ustedes desmienten categóricamente que va a haber gente que se quede sin trabajo? Es que mal puede el municipio dar de baja una cooperativa porque no está en sus facultades de hacerlo. Sí, reforzar lo que se está haciendo y tener otra alternativa. Este proyecto no sale de una voluntad de la delegación, sino que es algo que se viene trabajando dentro de la misma Ecoplanta a través del gerenciamiento municipal que hay y de las necesidades que requieren. Uno está para abastecer justamente esos requerimientos y el hecho es que tenemos una capacidad ociosa, hay una inversión del Estado que no se aprovecha y por otro lado tenemos una falta de trabajo que se podría cumplir tranquilamente con lo que es Ecoplanta porque se viene cumpliendo con estas 22 personas. Así como obviamente se niega categóricamente que se deja de lado la cooperativa, sí también hay que decir que es un requerimiento de este municipio donde siempre se ha tratado de completar esa capacidad ociosa con gente, pero esta cooperativa no lo ha logrado. Entonces, a partir de justamente, no sé si la negación o la falta de voluntad de hacerlo, es que se propone una alternativa. Estamos hablando de propuestas, concretamente todavía no hay nada. Hoy lo que se está analizando es que convivan las dos cooperativas, se aproveche esta capacidad ociosa y se genere un recurso para la gente de CERI a partir del manejo de estos recursos que decimos que son residuos.